Saludos, Pedro Pablo Hernández, le habla, facilitador de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Abierta para Adultos, UAPA. Dentro de esta asignatura, Seminario de Actualización Jurídica 1, pues en lo que tiene que ver con la parte del derecho del consumo, vamos a hablar de la publicidad engañosa. Fíjense que con frecuencia en algunas fechas como San Valentín, la Madre, el Padre y otras fechas importantes como Semana Santa, pues las empresas, los comerciantes hacen ofertas de productos y servicios y en ocasiones esas ofertas pues tienen algún tipo de maniobra dolosa o engañosa. Y por eso es que se habla de publicidad engañosa. Publicidad engañosa porque es una forma de confundir a veces al usuario, inducirlo a que éste tenga un consumo y que realmente cuando éste va a consumir se siente vulnerado. Bueno, es frecuente ver que una empresa anuncia unos especiales, pero cuando el usuario va a comprar le dicen, ah, pero ya se agotaron. Ah, no, pero fíjense, eso no está en especial, lo que está en especial es esto. Entonces, la ley 358-05 establece que los remates, los especiales, las ofertas que se hacen, deben tener una fecha de inicio y una fecha de finalización, pero debe también decir qué cantidad de artículos o muebles están en oferta. Porque, como le digo, cuando usted va a buscar la oferta le dicen, ay, lo sentimos, ya se nos agotó. Entonces, ¿qué establece la ley? Que el artículo que usted tenga ahí, usted debe vendérselo a ese usuario al precio de la oferta. Porque de lo contrario, se considera una oferta engañosa porque usted no estableció un plazo. Y, por consiguiente, ese usuario, ya que está ahí, se ve forzado a comprar otro artículo, o el mismo artículo que estaba buscando, se ve forzado a comprarlo. Entonces, la verdad es que el proconsumidor debe estar muy vigilante respecto de esto en todas las provincias del país cuando están estas ofertas. Pero, el usuario también debe despertar, debe exigir su derecho, debemos quedarnos con los brazos cruzados. Otro asunto que se da con el asunto de la publicidad y la oferta engañosa es que muchas veces, cuando usted va a pagar, le dicen, no, pero como eso está en oferta, debe pagarlo en efectivo, no aceptamos tarjeta de crédito. La ley establece que el precio no puede alterar la forma de pago. Pero, esto se hace con frecuencia. También, resulta que a veces, las mercancías y los productos que están en oferta, es porque están vencidos. Y el usuario, a veces, no se da cuenta de esto. O es porque están casi al vencerse. En la vida, todo tiene un límite. Usted compra unos zapatos, pero esos zapatos tienen un límite. No son hechos para toda la vida. Hasta las gomas de los vehículos tienen su fecha de vencimiento. Y por eso que usted puede ver, que a veces usted compra una goma de un vehículo, le dice, pero, siendo esta goma nueva, ¿cómo se me iba a explotar? Y es porque tienen fecha de vencimiento. Y ya estaba casi vencida, y con facilidad se explota. Pero, a veces, también le dicen, de que ese artículo no tiene garantía porque estaba en oferta. Eso también se considera una práctica desleal, una práctica abusiva, que vulnera los derechos del usuario consumidor. Y estos derechos del usuario consumidor son derechos fundamentales que están positivizados en nuestra Constitución Dominicana y que la ley 358-05 lo operativiza para que esto sea funcional. De tal modo que debemos, entonces, estar alerta con las llamadas ofertas que se hacen en algunas ocasiones. Porque no se establece límite, no se establece restricciones, pero, después, cuando usted va a comprar, le dicen, no, porque eso no aplica para usted, o eso solamente aplica en tal o cual caso, o ese servicio está retringido. En fin, la cuestión es que eso lo invenda. Entonces, usted debe, cuando hace la oferta, especificar el inicio, especificar la fecha de finalización, la cantidad de mercancía o la cantidad de servicios y las restricciones que aplican. No simplemente que usted lo diga genérico. Algunas restricciones aplican. No. Usted debe decir cuáles son esas restricciones. A veces, por ejemplo, hay centros odontológicos que le ponen oferta, le dicen, tenemos especiales para blanqueamientos, o qué sé yo qué, o limpieza, o tal, tal, tal cosa. O tenemos un 50% para tal o cual servicio. Pero cuando usted va, le dicen, no, pero eso no aplica, porque resulta que usted es asegurado. Y como usted tiene seguro, no aplica para usted. Pero, ¿usted se lo hizo saber eso cuando puso la publicidad? No, no lo hizo saber. Y si no lo hizo saber, entonces sí aplica para él. Bien, mis amigos, esperamos que esta cápsula pueda servirle de utilidad a ustedes, tanto en su ejercicio como en su vida privada. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!